A partir de hoy, voy a saborear la vida más intensamente, disfrutaré cada dulzor y calidez, desmenuzaré el gusto de cada cosa. A partir de hoy, tocaré a la vida de manera diferente, acariciaré suavemente, escudriñaré con el tacto cada relieve, logrando que mi piel se deleite con cada roce. A partir de hoy, en mis ratos de soledad, escucharé a la vida atentamente. Oiré lo que tiene para decirme con cada trino, el silbar del viento, el bramido de los truenos, los sonidos del silencio. A partir de hoy, estaré dispuesta a valorar cada sonrisa, cada mirada, cada abrazo, cada palabra y regocijarme a pleno con los momentos compartidos. A partir de hoy, me mimaré todos los días, ofreciendo buenos gestos, cordialidad y paciencia, procurando contagiar armonía en cada paso. A partir de hoy, respiraré tan profundo que el aire me invadirá todas, purificándome a conciencia de que estoy viva. A partir de hoy, intentaré descubrir nuevos y simples motivos para ser feliz, agradeciendo en todo momento el privilegio de existir. A partir de hoy, viviré tratando de no olvidar que cada segundo es un milagro irrepetible. A partir de hoy, me miré them爆ardicado. Gracias.